En el marco del Día Internacional del Sordo, el Sena Regional META realizó una jornada de actividades lúdicas y de recreación para celebrar que las personas no oyentes tienen un espacio en el que se pueden capacitar gracias a un convenio con el gobierno de la ciudad. Con la Alcaldía estamos protocolizando una alianza, Alianza para el Trabajo, donde el compromiso nuestro es formar personas a nivel técnico y en formación complementaria para la inserción laboral. El compromiso de la Alcaldía es de ubicar a las personas con alguna limitación auditiva, física o visual, nos la presenta y previos requisitos cumplidos nosotros ofrecemos la formación a nivel técnico o complementario. La población con discapacidad se está formando actualmente como técnicos en gestión documental, panadería y actividades relacionadas con gastronomía. También tenemos un grupo de sistemas donde van a aprender los principios básicos de sistemas, Excel, Excel avanzado, mantenimiento para población con discapacidad visual, ellos a través de unos programas los estamos adelantando. Los estudiantes no oyentes presentaron un proyecto de modelos de enseñanza para sordos en todo el país que será replicado en el próximo encuentro nacional en Montería. Gracias.